El Saludo de Perón Como siempre, intento vincular lo que traigo preparado con lo que vienen hablando ustedes, ¿no? Y hay un escrito que anoté de Mario Weinfeld, relacionado a algunas cosas que ustedes mencionaron hace un ratito, ¿no? La vinculación entre las distintas familias, etc. Decía Mario Weinfeld, para zafar de la contingencia preelectoral, la Argentina necesita de apoyos del FMI, de Estados Unidos, de China, de grandes corporaciones nacionales. Y acá es donde lo vinculo con lo que estaban hablando ustedes hace un rato, ¿no? Los poderes fácticos nativos son los más difíciles, los más violentos, los más implacables. ¿Qué tema? Es más, está la denuncia por traición a la patria. Recording stopped. Parece que siempre asociar movimientos parecidos en distintos momentos de la historia nos permite comprenderlos aún mejor y también identificar a quienes son los enemigos de la patria, ¿no? Y, bueno, mirando un poco a todo esto y ahora yendo hacia lo que tenía preparado para... Otra cosa que hacía Sandro, fantástico. Esto que yo escribí en el artículo este que mandé para la nacionalipopular.com, empiezo diciendo, ¿quién nos podrá salvar? ¿No? Y, claro, ahí está la frase de Cristina Fernández. No podemos depender de una persona. Hay que tener un programa. Y ahí es cuando eso inspiró un poco mis ganas de escribir. Y yo pregunto, complemento, digo, ¿cómo puede ser que no tengamos un plan al que adhiramos las mayorías para forjar un país justo, inclusivo, con derechos, industrial, tecnológico, científico? ¿Cómo puede ser? O sea, Perón lo hizo en 1946, el primer plan quinquenal que llevó a la Argentina al pleno empleo, a ser un país industrial, puso la educación en todos los niveles gratuita, impulsando la movilidad social ascendente, creó aerolíneas argentinas, creó los astilleros que construyeron en la Marina Mercante Nacional, estatizó todas las empresas de servicios y los ferrocarriles, desendeudó, desendeudó, unió a todos los trabajadores, generó una... se creó una constitución nacional en 1949, una constitución moderna, humanista, nacionalista, integracionista, solidaria, socialista, claro, justicialista. Y ahora en pleno siglo XXI, ¿no podemos acordar un plan de país que nos contenga a todos? Alguno por ahí pensará, bueno, pero esto fue hace 80 años, capaz que es otro mundo, y la verdad es que los seres humanos están atravesados del mismo modo, por intereses, experiencias, sentimientos, convicciones, bueno, ausencia de convicciones, expresiones, miedos, inseguridades, tentaciones y demás. Y ahí es cuando yo incluí esta frase de Roger Waters del disco de Pink Floyd de 1983, el corte final, que empieza, el padre de Roger Waters murió en combate durante la Segunda Guerra Mundial en 1944, Roger Waters no conoció a su padre, y empieza el disco, diciendo, decime la verdad, contame por qué Jesús fue crucificado, ¿es por lo mismo que papá murió? Bueno, después dice, es que miramos demasiada televisión, la idea de Roger Waters es convocarnos a la reflexión justamente de que la especie humana no ha cambiado tanto en estos 20 años, justamente por lo que dijimos, ¿no? Estamos atravesados por estas mismas cosas. Así que, de alguna manera, cuando yo digo, cuando yo traigo esta propuesta de Cristina, me parece totalmente, totalmente moderna y futurista, no es que recuerda el primer plan quinquenal de Perón como una pieza de historia, no, 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 es una idea de futuro, de futuro. Y, justamente, para hablar de futuro, miren qué bien que suena, qué bien que suena para representarlos a estos, lo que dijo Winston Churchill, que fue primer ministro de Inglaterra, dice, la estrategia llamó a impedir que Argentina sea una potencia, ¿cómo? Dice, textualmente, la estrategia es debilitar y corromper por dentro a la Argentina, destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, fomentar divisiones internas apoyando a bandos de derecha e izquierda, atacar su cultura en todos los medios, imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio, dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. Esto logrará la apatía del pueblo, los antipolíticos, los antipolíticos, esto logrará la apatía del pueblo y una democracia controlable donde sus representantes levantarán sus manos en masa en total sumisión. Y esto me parece que es clarísimo para hablar de presente y de futuro, es decir, el plan de Winston Churchill tiene que ver con esto, y el plan, el primer plan que era el de Perón, tiene que ver con lo que dijo Cristina, y tiene que ver con lo que estamos diciendo, es decir, hay oportunidades hacia el futuro, ¿no? Es decir, Argentina forma parte del triángulo del litio, ¿qué vamos a esperar? ¿Que se cumpla lo que pasó con los alimentos? Cuando Cristina dijo, che, miren que ahora se viene un periodo de crecimiento a la Argentina, eso lo dijo antes de la salida de la pandemia, cuando estábamos saliendo de la cuarentena, dijo, miren que ahora Argentina va a crecer, ¿eh? No sea cosa que todo esto se quede en los pocos vivos, ¿y qué vamos a esperar? ¿Que todas las oportunidades que tiene Argentina se le queden en los pocos vivos? Y por eso justamente, por eso justamente, es que estamos hablando de un programa que contenga a las mayorías y que evite el accionar de unos pocos. Y también recordamos, ¿no? Que justamente lo que hablaba hace un ratito, de cuando generaron que el gobierno de Alfonsín caiga antes de que entregue formalmente su gobierno a quien había ganado para reemplazarlo, ¿no? ¿Qué habían generado? Una desestabilización con hiperinflación permanente, con devaluación permanente, generando, bueno, obviamente una desestabilización al gobierno, enriquecimiento de los que tienen dólares, o sea, de los sectores más ricos, una elevada inflación que favorece a los sectores concentrados, que son los que forman precios, y entre otras cosas, ¿qué querían hacer? Abaratar el costo en dólares de los activos del patrimonio nacional. Y entonces vinieron con unos pocos mangos, con unos pocos billetes verdes, durante el gobierno de Menem, que fue el más grande vendepatria de la historia de la democracia hasta ese momento, después podríamos compararlo con Macri, pero bueno, hasta ese momento fue el más grande vendepatria de toda la historia, que vendió todo el patrimonio nacional a cambio de monedas. Y frente a este esquema, Cristina lo dijo el jueves, no es el sistema político al que hay que dinamitar para arreglar la situación, sino poner freno al descontrol en los mercados tan concentrados. Y esto está en línea con lo que estamos diciendo, porque son 20 empresas que manejan las tres cuartas partes de lo que se vende en todos los mercados. Están ahí detalladas, Danone, Mastelone, Arcor, Bagley, Nestlé, etc. O sea, son 20. No voy a utilizar este tiempo de esto que se puede buscar por otro lado. Y con respecto a lo del litio, así me parece que está bueno terminar para redondear lo que vengo trayendo hoy. Lo que hablaba de una constitución moderna, como hizo Perón en el 49, ¿cómo no podemos hacer una constitución ahora? En unos pocos meses tendríamos que tener una nueva constitución. Hay que convocar una asamblea constituyente. Y miren, mientras tanto, poner la constitución de 1941 en vigencia, o por lo menos su artículo 40, que dice, los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes de energía, son propiedad imprescriptible e inalienable de la nación. ¿Qué esperamos? Pero, ¿sabés qué? Hay que tener el coraje de Perón y volver a poner el IAPI en funcionamiento, y se acaba el aumento de precios desmedidos. Claro. ¡Iseño! Justamente el artículo 40 habla de que la exportación y la importación les corresponde al Estado, porque es entonces la nación argentina la que utiliza, digamos, dólares por ahora, los dólares que ingresan al país por proveniente de nuestras exportaciones. Y no, ocho exportadores que tienen escondidos millones de toneladas sin vender, esperando una devaluación y extorsionando al gobierno. No, somos los argentinos a través del Estado que usamos esos dólares para nosotros, para generar industria, para generar desarrollo, para generar mejoras distributivas, y justamente para organizar, organizar el sistema de precios, no sólo de precios finales, sino hacia el interior de la cadena de producción, distribución y comercialización. Para que, por ejemplo, los pequeños productores tengan ingresos justos, como les corresponde, y no que sea apropiado por unas pocas corporaciones intermediarias. Así que, bueno, muchísimas gracias, Julián, clarísimo, clarísimo. Sí, como siempre. En línea con la jefa, clarísimo. Es una tarea de todos, porque si no va a triunfar lo que dijo William Churchill. Winston Churchill. Winston Churchill, perdón. Yo no me sonaba William. Así que, o nos dominan ellos, o nosotros logramos dominar nuestro propio potro, y salimos adelante. Claro, claro. Fuerte abrazo. Igual hay dos instrumentos, querido Martín, y eso Julián lo sabe. Digo, la ley de góndolas, que todavía no fue reglamentada, porque, digo, mientras estaban ahí acordando, el señor Pagani de Arcon, en Arroyito, Córdoba, estaba mandando listas del 15 al 20% en todos sus productos, es decir, hay que agarrarlo a los de Copal y agarrarlo a los del cuello, a todos los de Copal, y si no, la ley de abastecimiento. ¿Para qué carajo la tenemos hace más de 49 años? Año 74, aprobado por el gobierno Isabel Perón. No se usa la ley de abastecimiento. Tenemos instrumentos legales como para combatir a todos estos matones, mafiosos, empresarios antipatrias. Sí, no es el estilo nuestro ser condescendiente con esto que le roban el dinero a la gente todos los días. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias, Claudio, por el agregado. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas.